bienvenidos a los simple no vale jorge chema que tal estáis hola buenas noches encantado de estar contigo otra vez bueno es un lujazo teneros a vosotros dos y hoy vamos a abordar el tema de la guerra de israel y jamás un poco cómo se encuentra en la actualidad en algunos puntos y bueno jorge quería empezar por ti qué valoraciones haces un poco así a grandes rasgos y ya profundidad sobre lo que tú estimas bueno yo creo que la guerra va cambiando de sino empezamos por una operación israelí en gaza que se ha desarrollado yo creo que bajo los criterios que israel tenía determinados se suceden informaciones sobre bueno creo ayer 21 soldados muertos pero yo creo que esto a ver entendiendo y solidarizándonos como israel creo que esto no se sale de las cuentas militares realizadas por ellos y de sus pronósticos es un terreno complejo donde tienen toda una línea de túneles excavados sin que naciones unidas se haya enterado ni nadie se haya enterado algo curioso naciones unidas que tiene allí un montón de personal para excavar túneles hacen falta tuneladoras hace falta sacar la tierra del túnel al exterior hacen falta electricistas carpinteros hace falta en fin un montón de personas y no se no se han enterado nadie aquí hay que hay que estudiar cuando pase todo este conflicto habrá que estudiar las connivencias que existen con estos grupos las voluntarias y las involuntarias porque las dos son peligrosas decía mi abuelo que yo cuando era pequeño era muy trasto entonces cuando me pillaba siempre me pillaba mi abuelo y cuando me pillaba yo iba y le decía bueno que lo he hecho sin querer y entonces él siempre me decía a ver nieto sin querer mataron a un rey portugués y se quedó igual de muerto que queriendo entonces debemos de debemos de pensar que los colaboradores a veces ya hemos aprendido algunas cosas de tu abuelo recuerdo que era la última vez que coincidimos nos contaste alguna anécdota desde cómo yo aprendí muchas cosas porque siempre gracias a dios siempre estaba atento y me enseñó muchas cosas no tenía estudios universitarios pero tenía todos todos los másteres de la vida hechos pero tenía la cartilla de la guardia civil del duca de ahumada y eso imprime carácter y como digo bueno yo creo que la guerra ha cambiado estamos en otro momento cada vez yo creo que los pasos que vayamos que vayan a dar serán más complejos y van a causar más bajas pero creo que están en el camino correcto es decir yo creo que no hay otro camino más que eliminar a jamás y creo fíjate que que ha ocurrido como les ocurrió en el yon kipur no comenzaron por un fracaso y han ido dan tornando ese fracaso ahora en éxito el ejército ha hecho ya gala de su absoluto poderío es la inteligencia ha hecho gala de que funciona y han hecho eliminaciones selectas de líderes de jamás y la propaganda en la que yo desde el principio dije también nos han ganado la batalla de la propaganda creo que ahora la están contrarrestando con una capacidad también tremenda pero sobre todo porque tiene la realidad porque nos estamos nos están mostrando imágenes terroríficas de lo que se ha hecho allí no antes de empezar el programa hablábamos y decía chema las imágenes de estas cuatro chicas que mostraron al otro día que todavía siguen prisioneras pero las cuatro estaban apaleadas apaleadas las habían apaleado y no quiero ni imaginarme el resto que todos nos lo podemos imaginar hoy leía unas declaraciones alberto y chema curiosas de una señora que han liberado de 83 años y que decía que estaban violando a las mujeres y a los hombres entonces claro estamos ante un salvajismo tal y por el lado por el otro lado estamos ante la sociedad idiotizada que directa o indirectamente defiende a estos animales una sociedad como la nuestra que no se da cuenta que no se da cuenta que estos son salvajes que lo son con su pueblo que lo son con quien tendrían debajo no entonces bueno creo que israel está haciendo lo que tiene que hacer lamentablemente en todos los conflictos médicos va a morir gente inocente pero bueno muere gente inocente en sudán en níger en ucrania y no nos acordamos de ni hacemos manifestaciones por ellos no creo que hay un cinismo con respecto a la posición palestina de la que hace bandera una izquierda mal orientada trasnochada incluso trasnochada incluso hace bandera de libertad pero con esa bandera defienden a los que están oprimiendo a su pueblo aquí sería el resumen de cómo estamos ahora pues yo añadiría que bueno su rayo lo que ha dicho jorge pero vamos a ver fíjate el ayer murieron 21 soldados y es verdad que esa esa operación nos falta información pero es una operación ellos mueren cuando están haciendo preparando la voladura de un edificio que la sede de jamás exacto entonces es seguramente bueno pues ellos estarían preparando la 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 explosión la el derribo de ese edificio y tal y se encontraron con alguna carga absolutamente extraordinaria de explosivos dentro de los túneles porque es que lo que ha comentado jorge yo me he tirado 15 años yendo al comité de desarme y descolonización de naciones unidas y terminas un poco bueno y estos es imposible imposible salvo que se esté haciendo de manera criminal decir que no sabían que estaban haciendo túneles 500 kilómetros de túneles lo sabíamos todos lo sabía todo el mundo habían mostrado hasta los túneles es más en el vídeo que difunde jamás a través de las cuentas de telegram de la guardia revolucionaria iraní donde presumían de cómo durante un año habían estado preparando esto se veían los túneles entonces que salga nadie bueno pues fue vergonzoso el otro día en naciones unidas diciendo pues no sabíamos nada de unos túneles es más muchos de los cohetes kazán los cohetes kazán son de fabricación casera y son cohetes que salen y caen donde tengan que caer eso no tienen dirección ni nada parte de esos cohetes se han realizado con las infraestructuras de distribución de agua que pagamos los europeos y muy particularmente España cuando se fueron los observadores y estaba todo ya metido en su suelo y todos tenían agua potable en el grifo los de jamás obligaron a levantar el suelo a quitar los tubos a cortarlos para preparar sus sus kazán por lo tanto estos que bueno veo gente que si estuviera en gaspa por ejemplo gente del colectivo lgtbi etcétera etcétera cuando se manifiestan ahí a favor de yo entiendo que se manifiestan en favor de la gente de palestina pero como no matizan al final lo que están haciendo es apoyar la resistencia de de jamás ojo que aquí hemos visto políticos españoles alabando la resistencia de jamás en relación con lo que hicieron el 7 de octubre por lo tanto desde la comodidad de la de esta europa que se cree que la democracia es gratis hoy salían unas encuestas tremendas donde los chavales jóvenes los de la democracia lo dan por hecho y esto ya no cuesta nada y demás desde esta tranquilidad y desde la idiocia de esta colectiva que se ha instalado que no va más allá del panfleto pues no logran entender que jamás no es un gobierno es un grupo terrorista que tiene bajo su gota a un pueblo y un pueblo que además el que el que aparece como disidente es eliminado automáticamente un pueblo cuya población civil parte de esa población civil es cómplice de jamás por muy duro que suene yo sé que esto me va a costar que me pongan de todo que me digan de todo pero es que es la verdad cuando vimos la gente secuestrada el mismo 7 de octubre entrar en Gaza quienes les escupían quienes les pegaban a los chicos y a las chicas que estaban en las picas no eran soldados no eran milicianos de jamás no era nada de eso era la gente de la calle por lo tanto hay un sector de la población que está cómodo y que se siente identificado con estos terroristas por lo tanto hemos de saber que Israel está haciendo porque yo todavía estoy preguntando cuando la gente me dice coño es que se está pasando Israel digo bueno pues decirme frente a lo que dijo el 7 de octubre jamás y su rayo también lo del Yom Kippur es que fíjate cuando el 7 de octubre ocurre eso esa noche era el 50 aniversario del inicio de la guerra del Yom Kippur que los pillaron a todos en su fiesta del Yom Kippur en la fiesta del perdón en la fiesta del no sé qué y bueno y luego pues fueron andando y ahora mismo Israel no tiene más remedio que acabar con jamás no puede quedar uno vivo y esto lo dices y te dicen que eres belicista que eres no sé qué no no de un grupo terrorista no puede quedar vivo ni uno y preparémonos para ver qué pasa con Kippur yo creo que Kippur no va a meterse a fondo porque tiene más que perder que ganar pero Israel tiene preparado un entorno de 200.000 activos militares perfectamente perchechados y equipados también para el norte con lo cual yo creo que va a entrar la parte en Gaza van a ir ya a ataques que van a causar todavía mucho sufrimiento por supuesto entre la población pero van a ser más selectivos yo creo que ya están en la fase en la que van a ser y de hecho de los 27 principales pertenidores ya llevan se han cargado ya casi 15 ahora hay que cargarse a los jefes jefes de verdad a los que viven rodeados de prostitutas aviones privados hoteles de lujo en Qatar eso sí ellos no van a pelear en Gaza nunca pero mandan que la gente muera allí como perros y hay que cazar al carnicero al ya pillar de jamás que lo tienen que cazar en Gaza es más no lo han cazado todavía porque estará utilizando como escudo humano ya no a la población civil sino a los propios reyes si además yo fíjate Chema Alberto yo creo que esto la forma de actuar de Israel no es ni específica ni especial para Gaza obedece a la dinámica de la guerra es decir cuando tú tienes un entorno hostil alojado en túneles en fortificaciones defensivas lo que tienes que hacer es utilizar la artillería y la aviación para ablandar esas posiciones defensivas porque además lamentablemente con toda la tecnología que existe acordaros antes de la guerra había algunos analistas es que nos hablaban de armas hipersónicas de ataques ya nunca iba a haber una guerra como ya no íbamos a ver soldados en las trincheras iban a ser todos soldados biónicos no sé qué con perdón nada de nada la guerra de Ucrania Ucrania es primera guerra mundial y segunda guerra mundial se parece más a la segunda guerra mundial que a una guerra del futuro ahí no estamos viendo pues seguramente Jorge porque muchos interesados en vender que Rusia era la releche pues nos han vendido una moto porque yo estaba sorprendido ahora ya con todo el tiempo que vamos de guerra pero no parece que Rusia esté en la punta de la tecnología yo todos esos cohetes hipersónicos y demás me gustaría saber qué es lo que llevan dentro y si es verdad que son hipersónicos yo estoy viendo una Rusia que es cruel, que tiene trituradora de carne y tal pero yo no veo una Rusia capaz de retar a la OTAN no lo veo quiero decir, yo creo que si analizamos la guerra tanto la de jamás bueno, yo me niego a decir la guerra porque enfrentarte a un grupo terrorista no es una guerra son acciones bélicas pero no una guerra no es un estado, no es un país es que sería tratar a los de jamás como militares y esos señores no tienen la pátina honorable y profunda de un militar son terroristas sería como decir que enfrentarte a esta era una guerra también y no había guerra, había terroristas y un estado entonces, a ver, yo tengo mi propia interpretación yo creo que si de algo sé de la época soviética y postsoviética y de los servicios rusos por razones profesionales y yo creo que, fíjate, los principales interesados en vendernos esta moto fueron los americanos porque eso les daba a ellos pie para mantener toda su maquinaria toda su maquinaria militar contra un enemigo que ellos sabían que no estaba a su altura otra cosa es que nosotros tenemos que dividir dos ámbitos de la guerra que son absolutamente diferentes uno es la guerra nuclear el armamento nuclear y otro es la guerra convencional en la guerra convencional Rusia ha demostrado tener un armamento claramente ineficaz con respecto al armamento occidental la capacidad destructiva del armamento occidental es mucho mayor que la rusa ha demostrado mantener tácticas de combate absolutamente inadecuadas y atrasadas parece que no ha demostrado tener unas cadenas logísticas que han sido siempre el error del ejército ruso ha sido siempre la logística por eso se han especializado en operaciones militares muy rápidas porque si las tienen que mantener no son capaces de llevarlas a cabo es decir si tuvieran ese potencial Ucrania pese a estar alimentada por armamento occidental que le da un valor muy importante pero los hombres son ucranianos es decir estamos hablando de enfrentarse un país con más de 140 millones de habitantes a un país con menos de 50 y del que se han ido entre 8 y 10 millones de personas por tanto no habría manera de defender eso ¿por qué no defienden? porque tácticamente son muy malos y yo voy a defender algo que me me tirarán también palos ¿no? que es y que le den gracias a un general que hoy está denostado y posiblemente arrestado que es Surovikin que fue el único que entendió la guerra y es que cuando Rusia retrocedía por la ofensión ucraniana el primer verano nos acordamos él fue el primero que entendió que retirarse y correr hacia atrás no es ningún demérito sino que cuando tú vas perdiendo lo lógico es que te repliegues y fortifiques tomas fuerzas y fortifiques tus posiciones que fue lo que hicieron y eso es lo que le ha complicado la vida a los ucranianos este verano cuando han querido realizar su ofensiva las posiciones fortificadas rusas eran tan potentes y tienen superioridad artillera y control del aire una ofensiva así no se puede realizar entonces ¿qué necesita Ucrania hoy en día? armas de medio o largo alcance y que se pongan en marcha los F-16 cuanto antes y aviación para controlar el aire ¿qué pasa? que yo creo que eso no lo van a dar ¿por qué? porque Estados Unidos yo creo que tampoco está siendo legal es decir Estados Unidos está haciendo de esta guerra un negocio está debilitando a Rusia sin poner un soldado los muertos los pone Ucrania y está alimentando a Ucrania de armamento suficiente para mantenerse en combate pero no para ganar la guerra que son dos cosas diferentes por eso estamos en yo creo que podríamos hablar en un empate técnico mueren sufren una cantidad de bajas tremendas para avanzar unos cuantos metros de terreno y después la contraofensiva del de enfrente y así estamos ahora fijaros Ucrania está fortificando sus posiciones eso debería haberlo hecho desde siempre eso es un error de cálculo tremendo que es estábamos pensando en que claro los rusos se equivocaron a pesar de que estamos hablando de israel volvemos volvemos enseguida volvemos un poco los rusos se equivocaron en un principio pero yo creo que ahora tienen la guerra más en su terreno que en el nuestro ahora los que nos equivocamos hemos sido nosotros que hemos pensado que con las reservas de armamento que teníamos podíamos ganarle a Rusia y eso tampoco es verdad entonces volviendo al terreno que estábamos que era Israel está en este momento que es abatido con artillería y aviación las posiciones de jamás pero lamentablemente las guerras no han cambiado tú puedes batir con artillería desde el mar como quieras pero al final las conquistas hay que poner la bota de infantería sobre el terreno y eso requiere de muertos que los tendrán y tendrán muchos más pero están haciendo lo que deben es decir estamos hablando yo las últimas cifras que veía que he leído estamos hablando de que han eliminado a más de 10.000 miembros de jamás 10.000 no está mal es decir pero es que la gente yo no sé pero vamos las estimaciones que había por gente bastante prudente por centros de análisis bastante prudentes y demás es que los milicianos guerrilleros o terroristas en definitiva los terroristas de jamás activados dentro de Gaza eran unos 30.000 30.000 y Israel por muy optimista que esté siendo está dando una cifra de que habrían acabado con unos 10.000 sí todavía era mucho trabajo claro 10.000 si cogemos los datos que era jamás respecto a los muertos que se han producido dentro de Gaza a los 25.000 muertos habría que restar en los 10.000 que dice Israel digamos que han acabado y los otros pues son los otros son desgraciadamente los muertos que se producen en todas las guerras la gente se cree que las guerras se lanzan gominolas no en las guerras ocurre esto yo pienso además que el mantenimiento de jamás y los alardes que está haciendo Hezbollah desde del sur del Líbano y demás yo creo que están teledirigidos por los mismos actores opacos que operaron en la preparación y ejecución de lo del 7 de octubre yo estoy convencido absolutamente de eso con eso que quiero decir que todo lo que está pasando en Gaza tiene que ver con otros escenarios que están ahí cercanos que se llama Mar Rojo Mar Rojo por cierto que hoy mismo la Unión Europea esta misma tarde ha comunicado que va a iniciar una misión militar europea recordemos que desde la reforma del tratado de la Unión con el tratado de Lisboa la Unión Europea también es una unión para la defensa militar la Unión Europea es una unión militar también aunque de eso normalmente nos olvidamos porque siempre tenemos al sheriff del otro lado del Atlántico con la OTAN y tal pero la Unión Europea es una unión militar que además tiene un tratado de mutua defensa obligatoria para todos los estados miembros cuidado que los 27 estados miembros los 26 estados miembros puestos como un bloque militar en atacar hay mucho militar ahí está Francia está Alemania está España está Italia quiere decir que no somos poca cosa por eso si nos creyéramos más la potencialidad y las capacidades que tendríamos si tuviéramos esa famosa autonomía estratégica europea tendríamos una voz potente y no tendríamos que estar supeditados y los americanos ya han dicho que no van a solucionarnos los problemas de Europa los americanos tienen ahora mismo el problema y tienen un problema ahí en el bar en rojo ¿por qué? porque el estrecho que nos que introduce el tráfico internacional de mercantes hacia el canal de Suez para pasar al Mediterráneo eso se ha acabado eso ahora mismo por ahí no está pasando a nadie porque además las compañías aparte de que los fletes están más caros y tal las compañías de seguros no los aseguran por lo tanto tienen que hacer la ruta por el sur de África o sea por buena esperanza y tienen que subir tienen que hacer 10.000 12.000 kilómetros más pues son 10 12 días más de transporte por lo tanto los fletes han encarecido muchísimo por lo tanto el conflicto en Gaza hay algunos actores opacados bueno opacados en teoría opacados ahí está Irán están los que tienen que estar los de siempre y que están promoviendo que el conflicto se extienda más allá yo creo que este conflicto después de la oferta que ha hecho Israel de un alto el fuego ojo de dos meses es un disparate en una guerra un alto el fuego a dos meses es un disparate de largo por la capacidad de reconstitución que puedan tener de reposicionamiento del enemigo en determinadas zonas más o menos como lo que explicaba porque hace un momento dos meses de cambio de la libertad de los rehenes hoy mismo se ha visto en el parlamento hoy o ayer se ha visto en el parlamento de Israel algo verdaderamente notable y es que los familiares de los secuestrados han tomado o sea prácticamente han tomado al asalto y se han metido donde estaba todo el gobierno para decirles que tienen que esforzarse al máximo en que liberen a su gente a la gente que está secuestrada y yo siempre en esto pongo un ejemplo el otro día en un programa de A4 intenté explicar esto creo que se me entendió muy bien en el programa pero como aquí la gente le gusta agarrar el rábano por las hojas pegar tirones y al final se quedan con la hoja pero el rábano no lo sacan del bancal yo lo que dije es que la determinación de Israel en la defensa de su pueblo es total y absoluta y además contumar esto ya nos lo enseñó muy claramente Golda Meier después de lo de Muniz del 72 y Israel al final no ha iniciado ninguna de las guerras pero las ha ganado todas todas las que le han planteado las ha ganado por lo tanto pensemos por ejemplo que algunos de los dirigentes que hoy de Hamas que dirigieron el otro día lo del 7 de octubre fueron individuos que fueron soltados de las prisiones de Israel mil diez prisioneros de Hamas fueron soltados a cambio de un soldado raso de Israel que llevaba varios años retenido por Hamas esa es la diferencia del valor que le otorga a su a su gente Israel con esto yo no estoy diciendo que los palestinos no lo tengan yo lo que estoy constatando un hecho y es que Israel cuando ya lo dijo Golda Meier no se va a volver a repetir los pogromos de la segunda guerra mundial de los nazis no no quien toque uno de los nuestros van a morir mil de los otros Golda Meier además era una mujer que no tenía pelo en la lengua era una señora que fumaba como un carretero y tenía un carácter que tela marinera pero es que además estaba rodeado por una estratega militar en aquellos momentos impresionante luego fue aflojando pero fue impresionante porque aquellas guerras las ganaba gente como Mosé Dayan como el que luego fue presidente que participó en la operación de la operación cólera de Dios para matar a los que hicieron todo lo de Múnich Jud Barat que era militar impresionante también Mosé Dayan era el del parche que además era arqueólogo y que en aquellas guerras después de la creación del Estado de Israel en el año 48 y en el año 56 como buen arqueólogo y conocedor del Antiguo Testamento para cuando Israel no tenía un ejército propiamente ni nada más les ganó la guerra utilizando incluso las rutas marcadas en el Antiguo Testamento entre determinadas poblaciones quiero decir lo que pone de manifiesto la fortaleza que pone de manifiesto Israel moralmente para mí éticamente también y creo que legalmente es muy grande porque enfrente no está luchando contra un pueblo por más que ese pueblo sufra está luchando contra un grupo terrorista masivo que llega a tener 30.000 combatientes como mínimo más una parte de la población civil que también los apoya si queremos ser políticamente correctos yo eso lo borro y que no lo tengan en cuenta pero ha de saber la gente que parte de la población civil de Gaza apoya a Jamás y les da cobertura 20.000 gazatíes diariamente entraban a Israel a trabajar y se han tirado durante año y medio haciendo planos recopilando fotografías facilitándoselas a Jamás para lo que ha pasado para lo que pasó en el 7 de octubre en término en definitiva debemos saber que Israel no le va a achantar el único que le puede poner un poco de freno es Estados Unidos pero en esta situación yo creo que Israel va a alcanzar sus objetivos como militares los va a alcanzar y hasta que no crea que tiene el control respecto de las actividades y activistas de Jamás no va a levantar el pie del acelerador salvo que lo que se ha anunciado desde Qatar que no ha sido desmentido por ninguna de las partes ese alto el fuego de dos meses y la liberación de los rehenes porque eso sí genera una presión interna en Israel importante y precisamente el señor Netanyahu no goza precisamente de un buen momento político perdón por el espiche que me he alargado mucho no yo creo que está bien yo creo que hay conceptos que no debemos de olvidar uno es que estamos en una guerra abierta aunque como no hay un enfrentamiento bélico global nos creamos que no estamos en esa guerra y creo que tenemos una desventaja clara porque el otro bando que es China Rusia Irán y sus aliados están convencidos de que tienen que vencernos de que quieren imponer su sistema y nosotros no es que no estemos convencidos de que queremos imponer el nuestro es que no estamos convencidos de defenderlo que es peor y no nos damos cuenta que perderemos lo que tenemos es muy grave lo que Jorge lo que estás diciendo afecta al concepto de qué es lo que somos qué es lo que tenemos cuando yo hablo yo doy clases a veces en la universidad doy clases y yo veo que la conciencia de lo que es la defensa incluso en gente que estudia seguridad no tienen asumido que la defensa de los valores constitucionales democráticos que nos caracterizan como españoles y como europeos lo cual nos permite vivir en un entorno muy seguro con accountability rendición de cuentas con elecciones con libertad de expresión todos estos que salen manifestándose y vestidos de la garterana manifestándose a favor de palestina si lo hicieran en Gaza le cortaban el pescuezo entonces tenemos que ser conscientes de que somos quienes somos y lo que somos y que hay otros países del mundo que pretenden imponer otra forma de entender la vida los chinos sobre todo de entender la vida de entender la sociedad de entender la economía de entender la libertad la libertad inexistente y que ellos además tienen una ventaja pero me iba al concepto de guerra total ¿no? entonces ¿cuál es la estrategia del otro bloque? debilitar a Estados Unidos que es el objetivo prioritario y a sus aliados en todos los puntos calientes de la tierra y los puntos vemos que van creciendo el otro día hubo intercambio de misiles entre Pakistán ya Irán cuestiones peligrosas ya ¿vale? entonces a medida que se van desarrollando es verdad que nosotros descubrimos por ejemplo la falta de potencial de Rusia la falta de no sé qué pero ellos también descubren nuestras vergüenzas descubren que en la guerra de Ucrania y perdón porque volvemos a lo mismo hemos sacado nuestras vergüenzas a pasear que es que no estamos preparados para una guerra pero no los ucranianos sino nosotros no tenemos reservas suficientes ¿por qué? porque hemos vivido una política permanente de disminución de los presupuestos de defensa de disminución de las necesidades de armamento y ahora de creernos que estamos viviendo en los mundos de Yupi claro y ahora lo vemos sobre la marcha y quienes están avisando más sobre esta cuestión en el este pues finlandeses noruegos suecos ¿por qué? porque son polacos porque son frontera con ellos y les conocen muy bien y los han sufrido y los han sufrido claro entonces como saben quiénes son y aquí es lo mismo es decir yo leía las declaraciones de un de un israelí que decía ustedes pretenden analizar oriente medio con mentalidad europea pero es que aquí las cosas no van como ustedes piensan entonces quienes entienden bien son Israel pero un poco al extenderse el conflicto hemos visto que si paralizamos esos puntos como son el canal de Suez esos puntos de estrangulamiento sufre todo el mundo pero sobre todo sufre el mundo occidental porque a Putin que se le encarezcan los productos que no lleguen le importa un bledo como si se le muere la mitad de la población el sufrimiento de su población le da igual pero a nosotros no eso incide sobre la opinión pública y demás entonces yo creo que ahora estamos iniciando el establecimiento de un concepto de la defensa por lo menos por parte de nuestras poblaciones porque ahora no vemos manifestaciones en las calles por subir el presupuesto de defensa ¿por qué? porque ahora tenemos miedo y el miedo es un elemento peligroso es el elemento que maneja que se utiliza en todas las campañas para influenciar ¿no? en el mar rojo hemos vuelto a ver la división del mundo como muy bien decía Chema Europa está postulándose como una alianza militar yo tengo que decir que los únicos que defienden eso con ahínco son los franceses por eso son los que le ponen freno a Estados Unidos dice yo no voy a entrar en una operación contigo pero al final que esto está muy bien al final el de enfrente lo que está viendo es estos no están unidos Estados Unidos está con sus aliados fieles que no le van a fallar nunca neozelandeses canadienses australianos y los británicos y los británicos es su club ese no le va a fallar nunca y los europeos intentamos posicionarnos por otro lado nos costará porque no hemos hecho nada desde 1945 es decir desde 1945 lo que hicimos fue subcontratar nuestra defensa a Estados Unidos así esto era muy bonito nosotros no poníamos dinero nosotros no poníamos muertos no teníamos el desgaste político que con respeto a ningún conflicto lo tenían los americanos y además queríamos que fuera gratis yo que no soy nada favorable a figuras como Trump o como muchas figuras que están emergiendo ahora mismo pero en una cosa así tenía razón Trump que fue en lo de decir mire señores ustedes oponen pasta o se defienden solos lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta no hemos querido darnos cuenta los europeos que la OTAN era un elemento de control que permitía que no creciéramos nosotros impedía que creciéramos nosotros y bueno posicionarse en contra de eso será complicado como digo han descubierto nuestras debilidades pero yo a todos estos que protestan les preguntaría ¿qué tenía que hacer Israel después de mil muertos? porque no recuerdo esa es la pregunta que yo a todo el que me saca el tema le pregunto digo ¿y cómo creéis que tenía que haber respondido Israel? esta mañana me decía uno pues como España con la ETA digo eso es lo que decía es que no tiene nada que ver entonces como me iba al mecanismo sencillo como España con la ETA pues aguantando y luchando digo mira ETA mató casi 900 personas 900 personas a lo largo de 50 años y secuestró a 100 y pico vale en Israel en 12 horas mataron a más del doble y secuestraron a 200 y pico personas o a 400 por lo tanto dime frente a alguien que además ataca quemando niños atando padres con niños yo esa escena que la he visto de verdad se te encoge el corazón como atan a un hombre con su hijo y le pegan fuegos vivos en fin ¿cómo se responde ante eso? ¿cómo se responde ante la sin razón más absoluta que es el terrorismo? esos son salvajes son bestias son son lo peor porque además jamás no jamás digo el movimiento no había actuado de esa manera nunca de hecho lo que hemos visto en jamás es una intensificación del yihadismo de la peor versión del yihadismo del yihadismo del estado islámico ese más salvaje que vimos en Siria eso es lo que hemos visto y luego perdón que te interrumpa a ver a ETA le ganamos la guerra pero que guerra la de los asesinatos porque la otra la hemos perdido la otra la hemos perdido la otra es que los asesinos están en el parlamento y los muertos en el cementerio entonces resulta que el valor es que mi madre tiene que ir a ver a mi hermano a Canarias y eso es insoportable pero la mía tiene que ir a ver a mi hermano al cementerio y eso sí es soportable o sea que cuidadito con la guerra que hemos ganado en Bilbao la manifestación era multitudinaria el otro día bueno una actriz que ha dicho tal no quiero ni hablar de ella yo prefiero no quiero ni nombrar pero yo digo oye tú dices eso y yo lo que pienso es todo esto y hubo un tipo que se iba a decirme ya estoy llorando ya está y no sé qué tú no has tenido que soportar ver a un amigo tuyo volar por los aires o que te maten a un hermano o tener que llevar escoltas o todo eso no la ETA ya no existe la ETA ya no existe la ETA no existirán unos tipos armados pegando tiros pero que la ETA está oculta en todas esas manifestaciones los homenajes a los terroristas y luego una cosa y es que cuando en una guerra abierta en un frente belicoso bélico es una guerra pero como bien decía Jorge antes esto era un grupo terrorista contra un Estado y cuando hay terrorismo yo siempre lo he dicho las víctimas aquí las únicas que son eternas son las víctimas porque tú solucionas el conflicto armado el de detener a los asesinos quitarle las armas etcétera tal se rinden los hemos rendido de acuerdo pero el que quedó huérfano ese dolor no lo va a borrar jamás el que perdió a sus padres no va a olvidar que se ha criado sin padres el que quedó mutilado cada vez que mire y le falte una pierna estará mutilado las víctimas las víctimas del terrorismo no desaparecen nunca por eso les debemos les debemos no digo yo que las víctimas sean las que tengan que dirigir la política antiterrorista no las víctimas pero las víctimas tenemos que oírlas tenemos que protegerlas tenemos que proteger su dignidad la dignidad de sus muertos por eso una sociedad y en esto relacionamos con lo de jamás y gaza ayer se celebraba el aniversario del asesinato de un matrimonio por parte de ETA que los mataron en el coche la cabeza de él cayó sobre el claxon del vehículo y estuvo sonando 27 minutos sin que nadie en el pueblo acudiera a ayudarles por lo tanto yo puedo entender que el miedo es atroz y habría y había muchísima parte de la sociedad vasca que sufría miedo pero la cobardía la cobardía a mí me cuesta mucho perdonarla no la perdono dejar un a un matrimonio tiroteado y sonando el claxon durante 27 minutos 27 minutos y que nadie se acercara a ver si podía hacer algo por esas personas eso lo hemos vivido en nuestro país pero aquí y no saben lo que fue la ETA fíjate lo que te estoy diciendo aquí tienes imágenes parecidas soldados o personas asesinadas el día 7 entrada en motos o en coches en en Gaza y la gente no se enfrenta a ellos para decir pero que estáis haciendo no no animándolos los escupen los y hay un hecho que es me parece de locos matan un soldado un soldado israelí le cortan la cabeza lo decapitan y se llevan la cabeza a Gaza para subastarla por 15.000 euros de qué clase de locura es esta es que no estamos enfrentándonos a locos claro es que no estamos hablando de militares es que es que un militar es verdad que en el frente bélico en fin cuando un militar puede llegar a la máxima violencia entre otras cosas está allí para ganar la guerra y está para acabar con el enemigo pero hay cosas que un militar normal no aceptado por por un trastorno ni nada eso no lo hace por lo tanto estamos está Israel luchando no contra un pueblo está luchando contra un grupo terrorista masivo imbricado simbióticamente con el pueblo que dice representar y que le ha permitido ejecutar toda una infraestructura en toda Gaza para salvaguardar la vida de los terroristas no del pueblo el pueblo lo están utilizando lo han utilizado como escudo por lo tanto esto no tiene o sea Jorge empezaba diciendo una cosa que es así Israel está haciendo lo que tiene que hacer es que yo no veo otra cosa y ojo si Líbano no ejerce su autoridad en su país y permite que Hezbollah siga siendo el que domina una parte del sur de Beirut para abajo y demás pues entonces pues va va a ocurrir que habrá una guerra también en el norte lo tengo claro porque es que Líbano tiene un presidente provisional allí mandan los señores de Qatar los señores de Irán la corrupción en Líbano es una cosa atroz pensemos que cuando habló de Líbano no nos damos cuenta de que hablamos de estados fallidos de estados fallidos completamente hablar de Líbano como un país como una representación y tal pues eso es una es una fantasía con lo que fue con lo que fue ese país ya ves era lo más moderno de Oriente Medio era un país la Suiza le llamaban la Suiza de Oriente Medio la Suiza de Oriente Medio era una cosa verdaderamente extraordinaria lo que pasa es que yo creo que no se ha movido nadie Chema porque conocen las respuestas de Israel y mucho más de Israel cabreado entonces todo el mundo está a verlas venir salvo los UTIES y Yemen en los que la respuesta está siendo comedida es decir porque yo creo que nadie ni Estados Unidos ni nadie quiere complicar tanto la zona que al final tengamos un conflicto ni siquiera Arabia Saudí sí sí ni Arabia Saudí que está calladita no dice nada y mira si se han tirado años ahí dándole leña a los UTIES pero y China tampoco porque es que China ahora mismo tiene las fábricas del mundo lo que quiere es vender y el problema que tiene ahí para todos los tránsitos es tremendo con lo cual no sé veremos a ver qué papel opacado juega China y luego tenemos que tener en cuenta una cosa lo que está pasando allí en Oriente Medio tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros aquí y lo que está pasando en Europa ayer la Policía Nacional ha detenido un niño un chico de 17 años en mi época a los 16 años cuando detenía la policía iba a la cárcel pero bueno es un menor de edad en cualquier caso un adolescente de 17 años no que estaba radicalizado y compartía no 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 aquí estamos hablando de gente que había bueno lo más suave que había comprado para preparar un explosivo era en fin no debemos decir por aquí las cosas porque son muy sencillas no porque si no se desmonetizan el programa Alberto exacto tenía explosivos cuando entra la policía a la casa los explosivos estaban primas se observaban allí un explosivo muy sencillo de fábrica había hecho incluso pruebas con explosivos antes de la detención ya tenía los explosivos ya había lanzado su mensaje de Al-Aquadbar y mañana llega el gran día a la policía nacional entra al saco y se lleva al chaval y a la madre porque nadie se puede creer que todo esto que está pasando en Oriente Medio es un elemento que está utilizando el yihadismo internacional para espolear a los versos sueltos a los que están radicalizados a los elementos que ya tienen manipulados y sobre todo a los elementos que tienen ya una determinación criminal cuando vemos que un chaval de 17 años ha sido capaz de preparar explosivos para según él dice volar por los aires de su instituto de su pueblo ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? un chaval de 17 años los analistas llevamos diciendo ya mucho tiempo prácticamente desde los ataques de Barcelona que el foco en la captación primaria en la captación secundaria en la radicalización y en la determinación criminal el foco lo estaban poniendo los captadores y demás en los jóvenes y en los menores y ya estamos teniendo pruebas de ello yo cuando estuve monitorizando durante muchos años terroristas que estaban haciendo la égira hacia Siria y demás descubrí casos de chavales de 12 años 12 años o sea que esto no es novedoso pero si hemos observado que hay una intensificación en esa actividad proselitista por lo tanto hemos de saber que aquello que está pasando allí todo eso que está pasando allí en Oriente Medio tiene que ver con nosotros y con nuestra seguridad lo que comentaba Jorge esto que estamos viendo de Irán pegando cañonazos contra Pakistán ahí en la zona de Sistán Baruchistán y demás cuidadito las fuerzas de la guardia revolucionaria iraní aquella que dirigía Soleimani esos están trabajando en la desestabilización de toda la área esos están detrás también de todo esto que hemos visto en Israel y esos están también detrás en Latinoamérica porque parece que los latinoamericanos que también nos verán desde allí parece que en Latinoamérica les pilla muy de lejos esto pero yo nada más que le pido a los argentinos que recuerden cuando bombardearon los terroristas chiítas iraníes la AMIA de la mutualidad judía las sinagogas y demás es que ahí hubo un ataque terrorista tremendo porque parece que solo está el terrorismo sunita yihadista sunita no, no hay un terrorismo chiíta también por lo tanto hemos de saber que el mundo se ha vuelto si el mundo ya es algo muy complejo de mirar con todas estas situaciones que todas están interrelacionadas tenemos que dirigir una mirada compleja y además una mirada compleja pero no acomplejada Alemania ya ha dicho que hay que prepararse para la guerra contra Rusia y está invirtiendo está invirtiendo lo que no había invertido desde la segunda guerra mundial porque han estado acomplejados de todo lo que hicieron disparatados en la segunda guerra mundial pero se han quitado los complejos y estos están comprando armamento por un tubo pero es que Suecia ya ha dicho que hay que prepararse que son muy conscientes de que la guerra puede darse en cualquier momento todos los países que saben como tú bien has señalado Jorge todos esos países son conscientes los que no somos conscientes somos los que vivimos aquí también no nos lo creemos pues creámonoslo el mundo el mundo se dirige hacia un un umbral de incertidumbre y de violencia salvo que sean capaces las potencias de parar esta dinámica pero yo estoy viendo todo el programa de armamento de rearme de los países a nivel internacional y es brutal Jorge que conoce bien la base de submarinos de cartagena pues escucha el S81 ya está ahí pero es que en las otras dos carenas que hay hay uno casi terminado y otro que le falta por meter la tercera sección y la gente critica este proyecto porque salió tarde porque se ha atrasado mucho es verdad pero también es verdad que nos situamos con este proyecto a la vanguardia como uno de los diez países del mundo que son capaces de construir un submarino y es que te estaba escuchando ahí hace yo creo que fue en verano porque además me lo recordaste oye que estuviste aquí y como tengo dos pantallas tengo aquí al lado le tengo una una presentación y van saliendo fotos y tal y estaba viendo aquí la foto de Ina y de la niña en el S71 que estaba allí que yo fui dotación de quilla del S71 oye fíjate lo pequeño que se ve el S71 al lado del bicharraco pues yo nosotros hicimos un programa en el canal sobre bueno cuando estábamos en la reunión secreta lo hicimos sobre el S81 allí en Cartagena y nos permitieron entrar grabar los simuladores y tal parece pequeño ese submarino pero es grande de narices es muy grande vamos claro yo me he criado toda la vida en el barro de la Concepción es decir detrás de la Algameta y claro toda la vida he estado viendo los submarinos yo me iba para el puerto para donde está la cola de ballena ahora y tal y yo veía los submarinos allí y tal pero claro los veía como pequeñitos sobre todo cuando ves este que es un tubaco es un pepinaco ese faro de navidad que tiene la ciudad de Cartagena que era nosotros veíamos navidad todos los años 20 veces porque era el faro que más nos gustaba cuando entrábamos cuando entrábais para abajo porque claro eso también aunque no esté en el programa Alberto nadie sabe los sacrificios que hay que hacer para vivir en un tubo de esos la resistencia que hay que tener y yo yo lo digo siempre yo mi vida después se fue por otros derroteros pero yo lo decía y me criticaba mucho en la institución a la que yo pertenecía porque yo les decía muchas veces si yo tuviera que elegir gente para una cosa muy seria me volvería allí a elegirlo porque aquellos tienen la capacidad de resistencia demostrada las tripulaciones de submarinos son personas son profesionales que están acostumbrados a sufrir lo indecible lo que pasa es que allí pasa como todo cuando a mí me hablaban la vida de la inteligencia del espionaje es normal pues no es normal lo que pasa que para nosotros es normal nosotros normalizamos la normalidad pues en submarinos pasa lo mismo es decir es normal estar ahí 30 días metidos 40 pues no pero lo estás entonces y son bichos que exigen de un esfuerzo importante la gente no develaremos nada pero la gente no sabe claro la gente fíjate los años que ha tardado que tuvieron que alargarlo porque no sé qué y tal que si China intentó hacer el espionaje pues va el arma el arma submarina por cierto un arma española creada por Isaac Peral un cartagenero de mi tierra que no triunfó porque la sociedad militar de entonces lo traició no por las envidias las envidias fíjate que tiraron en el submarino lo dejaron en el desguace de la carraca allí en Cádiz o sea el arma submarina que luego ha sido tan importante el que mandaba a los americanos en la guerra de Cuba que perdimos y en la de Cavite en Filipinas decía si hubieran utilizado el arma de Peral nosotros no hubiéramos ganado la guerra contra España y la perdimos la perdimos por eso o el helicóptero de la cierva o Juan de la cierva ayer ayer se celebraba el centenario creo de Juan de la cierva aterrizando con el autogiro en la Casa Blanca y allí le hicieron una putada perdón por la expresión a Juan de la cierva inventor murciano el que inventó el autogiro el antecedente del helicóptero le fotografiaron y le plagiaron las formas del rotor y tal que básicamente siguen siendo iguales hoy y Juan de la cierva ese murciano de dinamita que diría Miguel Hernández se tuvo que pelear en los tribunales federales de Estados Unidos para que reconocieran que eran sus patentes y los ganó y los ganó 60 patentes es una historia maravillosa pues lo que yo quería decir del submarino y Jorge no me ha dejado mentir el arma submarina desde luego tiene una potencia puede ser muy destructiva dependiendo de los torpedos y el armamento que le meta y en fin hasta armamento nuclear podría llevar no este pero si otro submarino pero el arma submarina lo que te da es una capacidad de inteligencia de señales inteligencia satelital vigilancia de comunicaciones un submarino tú lo pones delante de la costa de un país y en conflicto y tela marinera la inteligencia que se puede sacar de ahí que seamos uno de los países que podemos hacer submarinos potentes grandes con capacidades eso es un hito histórico por más que nos custivemos porque los españoles somos especialistas en decir que tontos somos que somos malos que fuimos esclavistas eso es mentira lo que sí hemos sido capaces de sacar un submarino que hoy muchos países quieren comprarnos eso es así además hay algo que fíjate enlazándolo con el tema de oriente medio y la posibilidad de un conflicto que se extienda hay algo que el público debe de conocer debería de conocer quienes dan el equilibrio estratégico en una guerra nuclear los submarinos porque los lanzadores y lo voy a explicar hay gente que habla no porque Rusia no se va a producir una guerra nuclear cuidadito cuidadito estos iraníes o estos cuidadito que estos están tarados como para utilizarlo pero entre Rusia y nosotros como yo ya digo que no se va a producir nunca porque la disuasión nuclear se produce porque bueno hay una teoría que dice que la guerra nuclear es aquella situación en la que uno más uno es igual a cero pierden todos no es igual a dos perdemos todos ¿por qué? porque destrucción total asumida claro de nada vale que tú dispares primero la respuesta es inmediata entonces disparas pero te van a disparar también entonces es asumir que te van a destruir pero además para garantizar eso lo digo por este conflicto que vivimos mundialmente para garantizar esto está el arma submarina es decir los lanzadores en aviones o terrestres están localizados perfectamente pero los submarinos balísticos no están localizados es decir los puedes tener a 50 kilómetros de tu costa aposentados en el fondo y hace poco se veía un submarino inglés entrar lleno de verdín y demás y todo el mundo decía ala pues no ala no esa es su función se posa ahí está tres meses dos meses y los submarinos son lanzaderas de misiles nucleares es que en el momento en que una plataforma en tierra haga así y abra el sido los americanos lo saben o al revés vale pero si un submarino con armamento nuclear aprieta un botón cuando viene a darse cuenta está el bicho volando y tú tienes que estar apretando otro botón y ya hasta luego Lucas ya no hacemos más días los de estos nos iremos al cielo y lo haremos allí presencialmente pero es verdad la proyección la proyección que ¿por qué Israel tiene submarino? si que Israel que tan pequeñito porque se tiene que cuidar de la manta de salvajes que tiene alrededor vamos a y ahora estamos viendo que este conflicto por ejemplo algo que es fundamental nos enfrentamos dos bloques y China ¿qué es lo que está desarrollando China más rápidamente? su armada la armada portaaviones submarinos nucleares tanto de ataque como balístico ¿por qué? porque no se puede ser una potencia mundial si no dominas el mar si no eres una potencia talásica no eres una potencia lo eres China ahora mismo no tiene esa capacidad esa capacidad solamente la tiene Estados Unidos ¿y por qué? ¿por qué? porque la armada esas fuerzas de portaaviones escoltas y submarinos nucleares te dan una capacidad de proyección de tu potencia militar a muchos miles de kilómetros en todo el mundo por eso tiene la sexta flota en cada sitio en el Mediterráneo ¿qué es lo primero que ha hecho cuando se ha producido el conflicto de Israel? ¿desplazar la flota hacia allí? ¿qué significa la flota? tenemos que tener en cuenta que submarinos submarinos perdón portaaviones como los que desplaza Estados Unidos como el Gerald Ford igual llevan embarcada más aviones que nuestra puerta aérea es que tienen más capacidad de fuego que muchos países tienes como si tuvieras ahí una aviación tuya pero a miles de kilómetros de tu territorio entonces China se está esforzando en producir portaaviones y demás otra cosa también es después y lo estamos viendo en el conflicto en Israel otra cosa es que si lo que fabricas es realmente de calidad o no como hace Rusia que dices no tienes el T-70 el T-75 el T-90 el T el otro día vimos como con una metodera que perdió la dirección se empezaron con un Bradley y pum 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 pero lo más curioso no sé si visteis las declaraciones del del artillero que dice que lo aprendió en un videojuego cuál era el punto sensible del carro y entonces estuvo abriendo fuego constante sobre ese punto hasta que explotó si, si, si además no lo dejó yo estaba yendo porque a mí la escena de la yo soy yo creo que tengo una colección sobre películas de la segunda guerra mundial creo que las mejores pero no sé pero muchas decenas y todas las que son todo lo que lo que hizo este contra Rommel en el desierto el americano el Patton Patton claro Patton que era un tipo adusto que no sé qué que tal igual un tipo que en fin era muy especial yo no sé cómo Eisenhower lo conseguió dominar pero Patton de genio fácil sí, sí y de revólver con un atarado o sea era un tipo era un militar pero lo que hiciera era un tío cultísimo era muy culto se había leído todo lo que había escrito Rommel sobre táctica de Carros todo con lo cual se lo había estudiado todo sus tácticas no sé qué su visión estratégica y le pegó duro le pegó duro sabes que hay una anécdota curiosa porque él visita el frente entonces le pregunta a un soldado americano en la segunda guerra mundial tú para qué estás aquí el hombre henchido de patriotismo le dice para morir por mi patria y él le dice imbécil tú estás aquí para que el de enfrente muera por la suya es que una cosa dime queréis dejar el debate por aquí otro día debatimos más porque si no nos vamos a alargar muchísimo bueno cuando quieras cuando tú quieras lo que no no no